...los resultados de este empecinamiento nuestro, contarles cosas que no tienen demasiado argumento o sostén, pero bueno, son los números oficiales. 8.614 casos en la última semana, venimos de casi 70.000 tres semanas atrás, casos totales en la República Argentina desde el comienzo de la pandemia, 10.032.709, con un subregistro del, como mínimo, 70% de uno estar en los 20 millones de casos, sin duda alguna. Cantidad de fallecidos, 56. Fallecidos totales hasta ahora, desde el comienzo de la pandemia, registrados formalmente 130.394, lo cual nos pone dentro de los primeros 12 países que peor han gestionado la pandemia. El país número 12 sobre 202. Por eso cuando el Presidente de la República habla de que alguien nos felicitó por la gestión de la pandemia, debe haber sido el Mike de Disneylandia que lo felicitó, porque claramente nadie puede felicitar a un país que tiene esta tasa de muertos por cada 100.000 habitantes, o este total de muertos, con una tasa que nos ubica seguramente, que nos ubica en el puesto número 12 de los países que han gestionado, en términos de gestión de la pandemia. Motivo por el cual nada tenemos que agradecerle a nadie, sino reprocharle muchas cosas a quienes han gestionado esta pandemia. Cantidad de internados en terapia intensiva, 363, veníamos de 404, lentamente van siendo dados de alta los pacientes internados. Y solo un párrafo está vinculado con el Ministerio de Salud, de un editorial del Diario de la Nación. Saben, las editoriales del diario no tienen firma porque corresponden al concepto o alineamiento ideológico y dogmático del diario. Hace una cuenta muy sencilla. Miren, la República Argentina compró 146 millones de dosis de vacunas de distintos orígenes, pagó 1.737 millones de dólares por esos 146 millones de dosis, lo cual hace un precio por vacuna, por unidad, de cerca de 12 dólares. Les recuerdo que la vacuna de AstraZeneca costaba 4 dólares y la vacuna de Sinopharm casi 30, vacuna que ninguna de las dos terminó sirviendo para mucho, pero de todas formas la cuestión es que las compramos. Y el punto es por qué se gastó esto y por qué se firmaron los contratos como se firmaron. Y desde luego no hay forma de saberlo porque el Ministerio de Salud y la parte de la Auditoría General de la Nación se amparan concretamente en el tema de hay secretos vinculados con los contratos que no podemos romper. Los países del mundo civilizado rompieron esos secretos y el Parlamento Europeo ha exigido, y lo logró por supuesto, que se contaran, o sea, se transparentaran las cláusulas más secretas. El punto es, y les quiero leer un párrafo muy textual nada más, dice que en época, solo esto, y con el término, en época del escandaloso ministro Ginés González García, leo textual, se compraron cantidades muy importantes de insumos y equipamiento de protección personal que no tenían el aval del ANMAT, vale decir, no estaban garantizadas su efectividad en términos de protección, y con un sobreprecio que rondó los 53 millones de pesos en un caso y los 200 millones de pesos en el otro. Bueno, algún día, algún día, tendrán que dar explicaciones, más allá del escarnio social, más allá de lo que pueda ocurrir en términos del reproche que podemos hacerle todos, algún día tendrán que formalmente dar explicaciones, porque esto de hablar de éxito en la gestión de la pandemia y cuando uno repasa la historia, tenemos 130 mil muertos y hemos echado, el presidente Cho, ministro de Salud, no veo dónde está el éxito en la gestión de la pandemia. Debería explicarme lo mejor, cuando se corra a Disneylandia, cuando se haga de Disneylandia, a lo mejor nos puede contar con un poco más de cuidado qué fue exactamente lo que pasó. Algún día, los argentinos tendremos la fortuna de enterarnos de la verdad de las cosas.